¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, es pero moet o no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Lo haces también! ¡Con la ayuda! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! Para conectar, ¿eh? Garantales ¡Vamos! ¡Aplea, carlo! ¡Aplea, carlo! ¡Aplea, carlo! ¡Aplea, carlo! ¡Aplea, carlo! ¡Pentea, carlo! ¡Gracias! 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 En un momento, en el programa, se alcanza el final de este empate. ¡Vámonos, caminata! ¡Vamos a resumir la partida! ¡Arren!